Esto se pone candente Tenemos lo de Chocolove Lo de Io con Hao Este es un descontrol Capítulo 37 Al lío Listo Holy shit Hao, madre mía Fachero como siempre No he sentido la emoción Amistad Por ser demasiado poderoso Ya veo, señor Madre mía Siento en la imponencia 330.000 Es más de un millón Es que Hao es otro Es un dios Ya es un dios Él le mató a Chocolove Espíritu terrenal Murió todavía obscenado con el golem Lo que significa para él Y está ciego porque lo rodea Ya veo No importa que hagas Sí, sí, sí Ya lo decía antes ya Madre mía El príncipe y la princesa Oh, la espada Oh, sí, bebé Holy shit Todos juntos Todos reunidos No, papá No, papá Vienen Vienen a Enfrentarte Enfrentarte, señor Espíritu de la espada Lastima mi corazón Bueno Porque Matamune Vientos de risa Es que recordar a Matamune Duele el corazón ¿Él? ¿Seguro yo? No estoy seguro Cómo Es que la herida Le dejó muy Muy afectado Oh, mira Cómo le dijeron Al padre de Io Como científico Amigos cercanos Wow Vaya cuerpote Vaya cuerpote El cronato del golem Y de mis pequeños Oh, ya le había encargado Allí a que se encargue De sus pequeños Ahora le está dando La responsabilidad A su hijo Genial Le había encargado A este señor Le había encargado A El padre de Io Ahora Io Ese que tiene que hacerse cargo Joder ¿Cómo? Con sus almas Lister La hermana La hermana está dentro Del golem Buena idea Señorita Bueno, señor Lister Manta Antoñana Mioni Otra vez La palabra Matamune Viejo Recordemos a Matamune La llave final Para derrotar A Hao Yo también estoy De acuerdo Con esa Con eso Es la llave Matamune Es la llave Lo dice Rentado Debes enfrentarlo Crack Es porque estás aquí Por eso no nos ataca Puede funcionar Crack Su tacha Lister Uy Policia Muy cerca Están ambos Policia Muy cerca Están Así es Como le quites Un poco de responsabilidad Como dijo Rentado Toma un poco De responsabilidad Lister Viejo Tienes un ángel Ahí El poder De los Exlao Protocel Protocel Está loco El padrio Oh Es Chocolove Chocolove Hermano Se viene Se viene Lo de Chocolove Momento Chocolove Momento Chocolove Momento Chocolove Con Refachero Con el viento De la risa El power up De Chocolove La reencarnación De Matamune Eres Mantamune Eres Mantamune Que buena Mantamune Tus nombres Se parecen Cuando Io te conoció Y te llamó Tomodachi Le recordabas Un poco A Matamune Ah Le recordabas A Matamune Eres Mantamune Bueno Por eso le dice Mantamune Hablates En pos alta Crack Ya no tengo Ese poder Perdí la habilidad De hacer eso Ya veo Señorita Y otra clase De poder Lo que sea Señorita Lo que sea Ok Jao El mini El mini Chocolove Si se comía El golem O pacho Pero para mí Es mi Mini Chocolove Para ayudar A Io No me gusta Ese poder Puede Erralamente Wow Quiere que Io Sea más fuerte Por eso Usa el gole Eso es cierto Vaya 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 Pensamiento De Jao Oh Mira Chocolove Yo me he quedado Con lo de Con lo de Jao Piensa en todo Jao Piensa en todo Jao Oh El pasado De Yo soy quien Te mató Luchemos juntos Wow Viejo Si Así es Mira Chocolove Refachero Wow Chocolove Estás 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 flotando Viejo Ah No Tejido Super Sol Como una Tilaraña Y lo usa Para la Forma Para correr Oh La Cabeza De Piedra De Olme Eso Lo vi Al Inicio Oh Este Señor Es Maestro Ya lo Había Visto Tenía Tenía miedo De la Oscuridad Chocolove Ahora Fueron Asesinados Cuando era El niño Nunca desaparecerán Una Razón De Esperanza Lo Necesito Todos Ustedes Somos Dachis Con los Mios Poderes Con el Mismo Pasado Para Represar Su Alma Como Es Y Recibir Juicio Chocolove Vaya Prueba Chocolove Viejo Te la Estás Sacando El Alma De Mil Años De Pascual Abaj Pascual Abaj Así es Señor Muestra Valentía El Mido Más Grande Que La Morte Eso No Es Verdadero Valor Vaya Experiencia Chocolove Ah Y Ser Atrapado En La Oscuridad Madre Mía Chocolove Viejo Ven Ven Tiene Las Dos Las Dos Los Espíritus Me Tira Por Mí Chicha Salva Salva Su Alma Aunque Me Cueste Se Viene Mík In Jawars El Pascual El Pascual Abaj Pascual Se Viene Se Viene Se Viene Se Viene Una Transformación Super Epicarda Madre Mía Chocolove Madre Mía Chocolove Doble Oversol Madre Mía Los ha Jaguar Man Continuos Jolice Chocolove Viejo Te la estás Re Contra Sacando Cabrón Uy Pero Esa Cosa No Madre Mía Con el Gol En Aguantavo Pero Lice Viejo Tu Ángel Se Es Refachero También Nosotros Los chamanes Para proteger A nuestra Gente Y La paz De Todos Madre Mía Chocolove Chocolove Mira como Pelean los Chamanes Crack Mira Míralo Mira Mira Chocolove Mira Tu padre También Pero Sobre todo Mira Chocolove Viejo Lo Refachero Que se Pone O Lo Que Está Puesto Viejo Como Está Puesto Chocolove Viejo Ha funcionado A dos Espíritus Que Vaya Trama Matan Una patada Chocolove Viejo F F F Los dos Seguidores De Mickey Bueno Señor De si se da Cuenta Tu hija Viejo Pobre Niña Padre Evangelizado Qué O Esos Ojos Esos Ojos Tiene que tomar El golem Para derrotar A Jao Con él Manda Crack Vaya Donaña Obedece nomás Señor Obedecele Señor Obedecele Es que Doña Ana Es Doña Ana Tuvimos un Grafesting También están Los de El equipo De hielo También está Ahí Por Fausto Para ser tratados Bien Bien Qué Pasa Con Rodurcer Y su Hermana Duermen En la Habitación De Ah Ok Durmió al aire Libre Dice Descubre un nuevo Poder Conocito como Chou Shinja Ketsu Liz El viejo Liz Estará en su Rollo También Oro Horo Rentau Hau Hau Ana Anasan Una noche De reflexión Llegó a su fin Para cada uno Vaya narración De Manta Manta-kun Esa nariz Re Contra O bueno No sé Ren Ren Digo Este Hio Pero Chocolaf Está Está En Relax Ni idea Que si Pero Se no tiene sentido Los otros Se vuelven Más Agudo Ya Veo Ya veo Chocolaf Tienes A esos dos Y la hermana La hermana cerró Su corazón No Viejo Chocolaf Viejo Perdió La vista Chocolaf Si Ana Es Siempre Así Chocolaf Viejo La vista Bro No Pero Él tiene Ya sabe Ya Ya ves Para mí Un nuevo chiste Es potenciado Ves Mantiene La misma La misma Chocolaf Sigue Manteniendo La misma Sonrisa Que te caracteriza Re Viejo O la hermana Hasta que lo vea Oh Los tres Arriba Mi padre De Sudoriel Algo así se llama Oh Mira la hermana Ha reído No